Hola, bienvenido a un nuevo video de The Visual Brain. Hoy estaremos haciendo algo un poco diferente. Hoy estaremos resumiendo una película. Así que si no la viste y prefieres un resumen, o si la viste pero la quieres recordar, has llegado al video indicado. La película en cuestión es Patorusito, una película argentina de animación lanzada en el año 2004, que tiene como personaje principal al aborigen tehuelche Patorusito, quien proviene originalmente del mundo de las historietas creados por Dante Quintero y que apareció por primera vez en el año 1945 como una alternativa infantil al personaje en el que está basado. Patorusur, personaje del mismo creador que ya había aparecido en 1928. Patorusur narró a partir de ese año, y durante cuatro décadas, las aventuras de un generoso aborigen terrateniente en los comienzos de la depresión económica. La película de Patorusito cuenta la historia de un joven aborigen tehuelche que debe pasar una serie de tres pruebas para demostrar que es capaz de liderar a su pueblo. La historia de Patorusito comienza en el antiguo Egipto, en el año 2200 antes de Cristo. Allí conocemos al faraón Patorusec, el cual tiene un aspecto muy argento, al igual que su esfinge, y aparentemente tiene un águila de mascota. Luego conocemos al villano de la película, Arotep, quien roba un medallón que aparentemente le da al poder de destruir el mundo. Por suerte, Patorusec logra quitarle la mitad del medallón y por algún motivo todos huyen de Egipto, a pesar de no haber hecho nada malo, llegando así a la Patagonia Argentina, donde pretenden vivir felices y en paz. Ya ahora nos encontramos en la actualidad, en pleno siglo XXI, donde conocemos al protagonista de esta película, Patorusito, y a su abuela Chacha, quienes tienen una charla muy al estilo el rey león, en el que Chacha le revela que él, en el futuro, será cacique al igual que los Patorusec antes de él. Todo lo que toca la luz es nuestro reino. Más adelante conocemos a un grupo de niños, Cachico, Tino y Moncho, liderados por el primero, quienes intentan robar unos caballos salvajes atrapándolos en un círculo de fuego. Por suerte, Patorusito llega al rescate manejando un jeep, a pesar de tener un adulto sentado al lado. Pronto logran sacar a todos los caballos del peligro, pero cuando él está a punto de salir, queda atrapado junto a un pequeño potrillo, al que decide ayudar. Al final, ambos salen sanos y salvos, no sin tener unos sustos en el camino. Más adelante vemos a Cachico, quien logró escaparse con uno de los caballos salvajes, y en una charla con sus secuaces, les revela que él planea ser el próximo cacique de los Tehuelches. Mientras tanto, Patorusito regresa a su casa, donde le espera una fiesta sorpresa por sus cumpleaños. Y allí conocemos a Isidorito, mejor amigo de Patorusito, quien ha venido desde Buenos Aires para la celebración. Luego, todos se dirigen al pueblo, donde con una canción nos muestran todo lo que el pueblo ha preparado para el cumpleaños de Patorusito, y podemos ver aquí varios aspectos típicos de la cultura argentina, como ser comidas, bebidas y danzas típicas. ¡Un asado y empanadas! ¡Hay como una tonelada! ¡Una roja y caer! ¡Muevese unos pastelitos! ¡Y una trucha a la panilla! ¡Una cosita sencilla! ¡Feliz cumpleaños feliz! ¡Feliz cumpleaños feliz! ¡Feliz cumpleaños feliz! ¡Feliz cumpleaños feliz! A continuación, vemos que en un puesto hay un adivino estafador, tratando de engañar a un turista extranjero, que se hace llamar Andrew Ferguson, y dice ser arqueólogo, pero es un rostro que ya vimos al principio de la película, con un objeto que también ya viene en el momento en que Patorusito estaba dando la bienvenida a este extranjero, llega Cachicó, montando a su caballo salvaje, el cual está descontrolado y lo arroja al piso dentro de un corral. Una vez dentro, Cachicó desafía a Patorusito a una pelea, pero justo en ese momento el suelo comienza a temblar y todos salen despavoridos. Pronto descubrimos que son un grupo de hombres a caballo. Patorusito mantiene la calma y se para a esperar su llegada. Los hombres a caballo se detienen frente a él y su líder baja de su caballo y se presenta con una reverencia, comunicándole a Patorusito que al ser descendiente directo de Patorusec primero, le corresponde ser Cacique de los Tehuelches, y que en tres días se llevará a cabo su coronación. Pero antes de eso tendrá que cumplir con una serie de pruebas que demuestren que es el elegido. Traerás una piedra azul del cráter del gran volcán, un amuleto de la Cueva de los Antiguos, y una pluma de cóndor que representa la libertad del alma de Welche. Así lo haré, Po. Lo curioso es que Patorusito no tenía ni idea de estas pruebas. Patorusito acepta el desafío y antes de retirarse, los hombres a caballo le dicen que si nadie se opone, la responsabilidad de ser Cacique será suya. Luego, Ferguson se acerca a Patorusito para pedirle acompañarlo en el viaje, ya que él quiere hallar el Valle Perdido, un lugar sagrado al que solo los Antiguos y el Cacique pueden entrar, y en donde se llevará a cabo la coronación. Sin embargo, Chacha le dice que eso no será posible, y lo invita a volver a su país. Aquí Patorusito da unas muy sabias palabras de que no hay por qué tratarlo como un intruso solo por ser extranjero. Mientras la fiesta continúa, podemos ver a Ferguson yéndose a caballo, jurando que hallará la forma de llegar al Valle Perdido. Ahora voy a tener que buscar otra forma de llegar a ese valle, y juro que lo haré. Nadie va a detenerme. ¡Nadie! ¡Ya te vi, Homero! ¡Es muy bonito! Esa misma tarde, Patorusito se reencuentra con el potrillo que había salvado del incendio, el cual se alegra mucho de verlo y lo invita a subirse a su lomo. Patorusito queda desconcertado, pero pronto se da cuenta que este potrillo quiere quedarse con él. En ese momento decide llamarlo Pamperito, en honor al pampero, un tipo de corriente de viento que se da solamente en Argentina, Uruguay y Brasil. Mientras tanto, en el bar del pueblo se encuentran Cachicó y sus amigos. Él se encuentra molesto por la futura coronación de Patorusito, diciendo que si eso sucede no podrán robar tranquilamente, y dando a entender que actualmente se encuentran sin cacique. Allí también se encuentra Ferguson, quien al más fiel estilo Disney, se presenta y cuenta sus intenciones al ritmo de una canción. Él dice que quiere recobrar su medallón y que es el más malvado, que reinará en el mundo cuando tenga el medallón. Aquí nos enteramos que el poder del medallón viene del mal, por si ya no era obvio. Vengo de un país lejano, para recobrar lo que busco, y al que se cruce lo asusto, porque soy el más malvado, maul astuto pendenciero, conmigo tengan cuidado. Así es, como le propone a Cachicó, una alianza para detener a Patorusito. Al día siguiente podemos ver a Patorusito y a su amigo Isidorito partir hacia la aventura. Con Ferguson, Cachicó y sus secuaces espiándolos y siguiéndolos desde lejos. La primera parada es el Gran Volcán. Un volcán activo en donde Patorusito debe recuperar una piedra especial llamada la Piedra Azul. Al lugar llegan Mr. Ferguson y el grupo de Cachicó, quienes intentan sabotear la prueba arrojando una gran roca dentro del volcán, mientras Patorusito estaba a punto de alcanzar la piedra, desatando así una reacción en cadena que lleva al volcán a entrar en erupción. Afortunadamente Patorusito y Isidorito logran escapar con vida y van a refrescarse a un arroyo cercano luego de superar la primera prueba. De repente escuchan unos gritos de ayuda y Patorusito sale corriendo a ver qué sucede. Allí se encuentra una niña que está siendo acorralada por dos pumas. Pero al final ella logra espantarlos con un gran rugido. Allí se presentan y ella le dice que se llama Malen y que es la nieta de Golia, el sabio de la tribu, y los lleva con él. Al llegar a donde está Golia, él los recibe muy amablemente. Al darse cuenta de que era Patorusito quien había llegado, van a su casa a pasar la noche. Al día siguiente vemos una clásica escena de entrenamiento en donde Patorusito demuestra todas sus destrezas físicas. Pero a Golia le dice que no todo reside en lo físico y para mejorar le enseña su forma de ver el mundo, desde el corazón. En la noche podemos ver a Cachicó y a sus amigos acampando en el desierto, intrigados por los motivos de Mr. Ferguson, para evitar que Patorusito se vuelva cacique. Pero Cachicó les dice que seguirán de su lado y luego se desharán de él. Pero no contaban con que Mr. Ferguson estaba escuchando todo. No olvides que conmigo el veneno no alcanza. Hay formas más poderosas de matar. Al mismo tiempo, Egolea lleva a Patorusito a conocer la antigua cueva. La cual con un sistema de seguridad muy confiable, acepta a Patorusito para poder entrar y revelar sus secretos. ¡Oh no! ¡Oh no! Bien, lo sabía. La cueva te ha aceptado. Allí nos enteramos que el poder del medallón es capaz de destruir el mundo. Y que el faraón Patorusec vino a la Patagonia con un grupo de Patorusecs para ocultar la mitad que arrancaron a Arotep. Al llegar a la Patagonia, allí ya vivían los Tehuelches, quienes lo recibieron y convirtieron a Patorusec en su cacique. Luego, le revela que la mitad del medallón se encuentra oculta en el valle perdido. En ese momento, Mr. Ferguson hace su aparición. Aunque no se entiende cómo la cueva mágica lo dejó entrar ahí. Y solo en este momento comienza a temblar y a derrumbarse, bloqueando la salida, dejando a Egolya y a Patorusito atrapados adentro. Entre tanto, Marlene y Cidorito, presintiendo que algo malo había pasado, salen a buscar a Patorusito. Y también logran entrar a la cueva sin ningún problema. Aunque sí encuentran la entrada al salón principal bloqueada. Por otro lado, Mr. Ferguson llega con Cachicó y les cuenta que logró encerrar a Patorusito y a Egolya en la cueva. Y que ahora deberán ir a encontrarse con los antiguos para así poder seguirlos y hallar el valle perdido. Luego de recorrer la cueva, Patorusito y Egolya encuentran una salida. No sin tener unos momentos de tensión en el camino. Finalmente, Pamperito los encuentra y los saca de la cueva. Como premio, Egolya le da un medallón y los envía al siguiente punto de la misión. El cual consiste en atravesar un laberinto montañoso. El cual, según él, es muy sencillo. Vamos a vivir. Sencillo perderse. Vamos a morir. Malen se ofrece a guiarlos y todos parten. Lamentablemente, comienza a amanecer y Malen le dice que no podrán llegar porque el camino es muy largo. Sin embargo, Mr. Ferguson y Cachicó llegan sin problemas antes que él. Patorusito sube a lo alto de una montaña y les pide una señal a sus ancestros. En este momento, aparece un cóndor que lo lleva volando en su lomo hasta donde se encuentran los antiguos. Y al llegar, le da unas de sus plumas. Lo cual le ayuda a Patorusito a cumplir la última prueba. Llegando en el momento justo. Cachicó se siente traicionado por Ferguson. Pero este sale y propone a Cachicó como el desafiante de Patorusito al trono. Erguson, todavía te atreves a aparecer su treta. Guardias, atrapen al intruso. Patorusito todavía no es. Así que otro indio Tehuelche lo ha desafiado. Adelante, Cachicó. Así que andas con estos malandras. Me lo tendrías que haber imaginado. ¿Y cómo manda la ley de los Tehuelches? No recites la gran magia ante mí, broja. Estuve ahí cuando fue escrito. El antiguo pregunta a Patorusito si acepta el desafío. Y a él les dice que no. Y lo llevan al valle, lo coronan y la película termina. Patorusito, te proclamamos nuestro casillo. No, mentira. Patorusito acepta el desafío, por supuesto que sí. Así, todos con los ojos cubiertos, parten hacia el valle perdido. En donde tendrá lugar el desafío. Allá. Llegamos al paraíso. Me pagarán el dato a la nación geográfica. Al llegar a la ciudad, el antiguo les dice cuál será el desafío. Y a continuación, les entrega armas y un caballo a Cachicó. Por eso, de los dos contendientes que llevarán a cabo el desafío. Sólo quien logre conquistar a la montaña sagrada y sea elegido el cacique de los Tehuelches podrá salir de esto. Y ahí me pregunto. ¿De qué valió el esfuerzo que hizo Patorusito en cumplir las pruebas entonces? ¿No debería Cachicó haber al menos intentado realizarlas también? Pero bueno, es su cultura y hay que respetarla. Mientras tanto, Mister Ferguson y los amigos de Cachicó intentan llegar a la montaña antes por agua. El desafío empieza. Patorusito salva a Cachicó y luego él lo traiciona. Pero termina ayudándolo sin querer. No puedo dejar solo el desvalido. ¿Y esto? Hay que prenderla a fuego. No seas taimado, que los bichos no tienen la culpa. Si no se puede por abajo, ¡se puede por arriba! ¡Si eres traicionero! ¡Oh, la decepción! ¡La traición, amigo! ¡Gracias por el envidón, Che! ¡Llegame rápido! Cuando Patorusito está a punto de llegar a la montaña, cae en una trampa de Ferguson. Pero logra soltarse. Y al intentar cruzar el puente, Ferguson lo corta. Dejando a Patorusito caer en una cantilada. ¡Macio para nosotros! La gente del pueblo lo ve y creen que Patorusito ha muerto. Pero en realidad... Y logra entrar a la montaña. Mientras tanto, Mr. Ferguson y Cachicó llegan a la montaña. Y ahí descubrimos que en realidad es una pirámide de oro mágica. Que alimenta al valle con agua derretida del glaciar sobre el que se encuentra emplazado. Una vez dentro, Mr. Ferguson logra hacerse con la otra mitad del medallón. Liberando así todo su poder. Traicionando a Cachicó y enviando una ola a destruir el valle. El medallón. Usted con el medallón. Y yo como cacique, seremos imbatibles. ¿Quién te necesita ahorra insignificante usada? ¿Qué uso? ¿Qué pasa? ¿Aún entiendes? No soy Fargozón. Mi nombre es... ¡A twenties! ¡A sometimes! ¡A la倫idense! Mientras tanto, Arotep se presenta ante el pueblo con un repentino cambio de acento. ¡Pueblo de los antiguos! ¡Conozcan a su nuevo faraón! ¡Avoté! ¡Desde ahora hará lo que yo les ordene! ¡O conocerán mi poder! Y cuando Patrocito intenta detenerlo, Arotep se mete dentro de una estatua que resulta ser un robot gigante y se dirige hacia el baño. Sin embargo, Patrocito lo enfrenta a bordo de un barco, mientras que el pueblo lo ataca con piedras. Arotep responde lanzando trozos de hielo a la ciudad, mientras Patrocito intenta rodearlo con unas sogas hasta que consigue hacerlo caer. Y en este punto, la película aparentemente quedó sin tiempo, porque resuelve todo en 5 minutos. Patrocito logra recuperar el medallón entero y lo devuelve a su lugar en la pirámide, y es a continuación proclamado como el nuevo cacique. Patrocito, te proclamamos nuestro cacique. ¡Avoté! ¡Avoté! Allí lo invitan a quedarse a vivir en el valle, pero él decide volver a su casa junto a Pamperito y su familia. Malen, Cachicó y sus amigos se quedan en el valle. Patrocito llega de nuevo con su familia y la película se despide con Patrocito, corriendo por la playa montado en Pamperito hacia el atardecer. Fin. Bien, este ha sido mi resumen de Patrocito. Siempre me gustó cuando era niño y creo que está a la altura de otras películas de animación más conocidas, aunque no está ausente de fallos argumentales como hemos podido ver. En cuanto a algunas curiosidades de esta película, podemos mencionar que a pesar de haber sido producida en Argentina con voces de artistas argentinos, fue redoblada al español neutro para su retransmisión en toda Latinoamérica, ya que la distribución de la película estaba a cargo de Buena Vista Internacional, actualmente conocida como Walt Disney Studios Motion Pictures. Y el doblaje estuvo a cargo de Disney Character Voices International Inc. Técnicamente, esta es una película de Disney, ya que Disney es dueña de un tercio de la productora que realizó esta película, Patagonic Film Group. Y además, como ya vimos, se encargó del doblaje y la distribución, habiéndose transmitido también en Disney Channel Latinoamérica numerosas veces. Esta historia además tuvo una secuela lanzada en el año 2006, que me encantaría ver y resumir si apoyan este video, dejando sus me gusta, comentarios y compartiéndolo en sus redes sociales. Muchas gracias por ver este video, espero te haya resultado útil, por favor no olvides dejar tu me gusta si así fue, y también dejar un comentario con tu opinión respecto al tema y lo que puedas aportar. Finalmente, no olvides compartirlo y suscribirte para ver más videos educativos y seguir aprendiendo juntos. ¡Hasta la próxima!